Hola a todos y a todas, bienvenidos al Festival de Marco Plata, en su edición híbrida, presencial y online. Tenemos el agrado de presentar María Luisa Bember, el eco de mi voz. Presentaremos aquí en este conversatorio a Alejandro Massi, todos los conocemos, es director de cine, director teatral, guionista, director de televisión también, de series. Alejandro, un gusto esta conversación, esta oportunidad de ser contigo. Gracias por la invitación. A vos. Alejandro, la película se iba a estrenar el año pasado, tengo atendido, por los 25 años de la muerte de María Luisa, por un tema, con la pandemia no pudiste hacerlo, y bueno, estamos presentando la película, pero como un preestreno de lo que va a ser. ¿Cuándo la vas a presentar la película comercialmente? Mira, obviamente, igual que el 90 o el 100% de los proyectos de la pandemia lo cambió todo, íbamos a hacer exactamente lo que vos estabas diciendo, y cuando sobrevino todo este cambio estructural general, tomamos la decisión de dejar que la película, en todo caso, haga su recorrido por festivales, es decir, que la película vaya adquiriendo su movimiento interno, de alguna manera, pero la vamos a estrenar, la idea es homenajear a María Luisa en lo que sería el centenario de su nacimiento, María Luisa nació el 14 de abril del 22, es decir, que si todo va como debiera, nuestra idea sería prever un estreno para el primer semestre del año, hacia abril del 22. Genial. ¿Cómo nace el proyecto de la película? Vos tenés unas grabaciones, muchos momentos con María Luisa, que quedaron registrados, como vemos en la película, y mi consulta es, ¿en qué momento nace la idea de armar este documental? Si ya era un proyecto previo, si lo pensaron con María Luisa en su momento. Mira, las cosas también tienen su camino secreto, digamos, en un sentido que a veces no es exactamente lo que uno piensa. Las grabaciones que yo hice con María Luisa son grabaciones que sucedieron en forma paralela al momento en que nosotros trabajamos la adaptación del cuento El Impostor, del largometraje que iba a dirigir María Luisa y que cuando María Luisa falleció dirigí yo, es un libro que coadaptamos juntos durante el último periodo de su vida. En ese momento empezamos a trabajar un poco contrarreloj, María Luisa no estaba bien, y yo tuve la idea de grabar unas entrevistas con idea también de, porque ella realmente se entusiasmaba mucho, los encuentros eran muy fecundos, a pesar del malestar debido a la enfermedad, y entonces le propuse, dije, pensemos unas entrevistas para algo, o para un futuro libro de memorias, o para armar algo juntos, algo que complementara, porque obviamente cuando uno trabaja un guión, nosotros pautábamos cosas, luego yo me las llevaba a mi casa, luego trabajaba, es decir, no había una constante cotidiana de trabajo. Entonces dije, quizá podemos combinar ambas tareas. Y así empezamos a grabar, lamentablemente María Luisa se agravó inmediatamente, y quedaron esas pocas grabaciones, y María Luisa murió. El tiempo pasó, luego las vicisitudes de la vida, me mudé muchas veces yo de casa, y esas grabaciones se perdieron. Con el tiempo, y sobre todo con lo que fue pasando, con el cambio de posición, respecto de todo lo que pasó con la mujer en los últimos años, yo pensé mucho en ella, pensé mucho en lo que ella decía, en el rechazo que tuvo, en cuántas veces ella bregaba de manera inescuchada completamente, y pensaba cómo le gustaría dialogar con esta época, respecto de lo que pasa con la mujer hoy, que es algo que a ella la ocupaba mucho, la ocupó en su vida, y la ocupaba respecto de las mujeres en general. Y bueno, y a partir de eso pensé, me gustaría hacer algo con ella, me gustaría hacer algo respecto de esto, la familia de María Luisa me abrió todo su archivo, empecé a buscar, las grabaciones esas no aparecieron, hasta que me puse a trabajar, y un día, estas cosas mágicas que tiene el trabajo, ordenando un placar, mi mujer me aparece con la caja de las grabaciones. Si las grabaciones, ya en, pero lo que quiero decir es, no es exactamente a propósito de esas grabaciones que empezó el proyecto, porque yo las daba por perdidas, sino que esas grabaciones se incorporaron al proyecto casi mágicamente. Así que, sí están esas grabaciones, que obviamente fue muy emocionante para mí volver a oír, después de veintipico de años, y forman parte del trabajo. Porque también tienen que ver con un aspecto conclusivo y reflexivo de María Luisa, sobre su vida y sobre su obra. Pero la verdad es que yo lo que quise hacer con el trabajo sobre María Luisa es algo ligado a un aspecto pasional de ella y político que convergió en su pasión cinematográfica, pero que todo vino junto. Entonces me interesaba que el trabajo no fuera simplemente una especie de diario biográfico de María Luisa, eso no es este trabajo, sino que de alguna manera es como casi diría un camino político-artístico, es decir, algo que tiene que ver con sus compromisos, su posición ideológica con respecto a la posición de la mujer y su encuentro con el cine y el nacimiento de esa pasión. Así fue un poco la cuestión, y en torno a eso giran también otros materiales, además de mis propios materiales, estos que estamos hablando. Sí, y ese intercambio es muy lindo escuchar de las reflexiones acerca de su propia obra, vos decías que se parecían las películas entre sí, pero ella decía, y sí, y no, por eso se repiten, y está muy bueno eso. Me gustan mucho los planos que tiene la película, sonoros, tenés escrito, muchas escrituras en imagen, cómo se va como fundiendo entre sí y todos, como si fueran recuerdos. Vos escribiste en una... Sí. No, porque, perdón, me te interrumpí, en realidad lo que quería decir es que mi camino de procedimiento narrativo fue intentar hacer una hipótesis de poder habitar la mente de María Luisa y que ella nos conduzca, no sobre ella, sino desde ella. Y entonces eso tiene que ver con eso que voy a decir, porque María Luisa empezó escribiendo, empezó reinventándose a sí misma, al principio malamente, con toda la torpeza de quien necesita modificarlo todo y no sabe bien cómo, hasta conseguir algo, y conseguir mucho, pero quiero decir, también tiene que ver con poner en marcha, buscarle un lenguaje cinematográfico al modo de proceder de un devenir mental, digamos, de un camino creativo o reflexivo propio, interior. Ella, bueno, comenta también en la película que ya de los trece empezó escribiendo y también juega mucho con títeres, con representaciones teatrales, como la teatralidad para romper la monotonía. Y como que inicia su camino cinematográfico con dos documentales en formato de corto, ¿es así? Exacto, exacto. Ella hizo Juguetes y el mundo de la mujer, a propósito de exposiciones que había, pero obviamente son cortos muy ideologizados, muy cargados de las ideas que la obsesionaban. Por eso me parecen valiosos, me parecen valiosos de ver enteros, pero digo, más allá de que acá en el material hay fragmentos de todo eso, porque en realidad no son esos cortos, aparte además los cortos no son tan cortos de extensión, pero me parecen materiales hoy muy valiosos porque señalan un camino que quien conoce algo del cine de María Luisa, poco, muy probablemente no conozca sus cortometrajes, pero que tenían que ver básicamente con algo que a ella le sucedió, que es que ella quería escribir y cuando veía que esos guiones se ejecutaban, los veía transgredidos. Y entonces, de pronto, yo no sabría dirigirlos, entonces a partir de eso aparecen los cortos, aparece, bueno, nada, un proceso muy autodidacta, digamos, muy autodidacta y muy adulto. Todo esto es con María Luisa bordeando los 60 años. Entonces me parece muy interesante también un poco con lo que pasa con el individuo, más allá de ser hombre o mujer, digo, ¿qué pasa con nosotros? ¿qué pasa con uno? Que cuando uno de pronto decide embarcarse en una aventura que lo compromete, ¿hasta dónde es capaz de apostar? ¿Hasta dónde es capaz de ponerse en riesgo, qué es lo que ella hizo? Sí, vos escribiste un ensayo en el libro de la sombra y la audacia acerca de eso, de la apuesta, y comentabas también el primer encuentro que tuviste, el encuentro que marcó esa amistad. Quería pedirte si nos podías contar sobre ese encuentro. Es increíble, yo había leído del proyecto que María Luisa había comprado los derechos de las trampas de la fe de Octavio Paz y quería hacer una adaptación de ese ensayo en un largometraje sobre Sor Juana que finalmente después es lo que hizo y en 1680 era, ¿cómo va a ser eso? ¿dónde? ¿qué? Bueno, súper interesó, a mí Octavio Paz me encanta, bueno, no había leído ese ensayo, después lo leí y removí Cielo y Tierra para conseguir una entrevista con ella porque yo a María Luisa no la conocía y bueno, y finalmente lo logró y yo estaba terminando la facultad y ella me me dijo bueno, yo en realidad lo que a vos te resultaría por esto que me decís de tu interés es hacer un meritorio en dirección, hacer un meritorio conmigo. y dije bueno, genial, yo la verdad no he esperado tanto cuando fui a la entrevista, pero lo único que yo tengo un montón de gente que me vino a ver, yo tengo un montón de gente que quiere ese lugar, tengo que ser totalmente franca, bueno, ok, dije yo, perfecto, bueno, llega la entrevista a su término, me pongo el saco, medio me voy y cuando estaba abriendo la puerta de la escritoria para irme, la saludo, me pregunta ¿qué película has visto últimamente que te haya interesado? y yo hacía pocos días había visto Traición, Betrayal, la adaptación que hizo Jones sobre la obra de teatro de Pinter, y le dije, Traición, acá se llamó Traición de Amor, me parece, bueno, vi esa película, dice, ¿por qué te interesa? le digo, porque me interesa mucho Pinter y empezamos a hablar yo desde la puerta, ella desde el escritorio, la conversación se extiende, se hace una cosa física, esas cosas raras que a veces pasan que después es difícil captar en una escena, me empiezo a acercar caminando con el saco puesto hasta que quedo de vuelta parado frente a ella y me dice, sentate, entonces me vuelvo a sacar el saco, me siento, y la conversación se extendió, ella le fascinaba a Pinter, había leído muchísimo teatro, le gustaba el teatro, nos quedamos hablando como una hora más a partir de eso, luego, de verdad, la entrevista terminó y me fui, pero, me dije, yo me acuerdo que pensé eso cuando salí, yo no sé qué va a pasar, pero sé que tuve una excelente entrevista, a los pocos días me llaman de la productora para confirmarme que ella me había incorporado en su equipo, con lo cual, luego después el proyecto pasó a vicisitudes, se suspendió el rodaje, iba a ser en México, luego hubo problemas arquetípicos de financiamiento, entonces paró dos años, un año y medio la película, luego apareció la idea de, en el medio, Lita y María Luisa ven Teres de Alain Cavalier, que era esa película extraordinaria en estudio, les aparece la posibilidad de, bueno, cambia totalmente el proyecto, se adapta el libro con Taco Larreta y se rearma el proyecto de otra manera, pero bueno, ya en todo ese medio yo ya estaba trabajando, me quedé trabajando ese tiempo con ella en investigación histórica, buscando bases, es decir, bueno, ya me quedé cerca, nos hicimos amigos y todo esto, cuando ya el proyecto se puso de vuelta en marcha, yo ya tenía un vínculo con María Luisa. ese vínculo y precisamente esa afirmación que fue en estudios, ¿no? ¿Inspiró tu obra teatral? Hasta hace poco vos presentaste una obra sobre una adaptación sobre un ensayo de una directora de cine francés, Virginia Despentes, ¿puede ser? ¿Valecina de King Kong? Mira, no, eso fue distinto, a mí lo que yo había leído la teoría de King Kong es un ensayo tal cual decís vos, terriblemente interesante, terriblemente provocador, ya tiene unos años, es un ensayo de 2006, pero a mí lo que me proponen en ese momento el Cervantes era hacer una dramaturgia de eso para que cuatro actrices pudieran encarnar y enunciar cuatro textos, cuatro líneas que el texto de Virginia Despentes desarrolla. Y así fue que me puse a hacer una dramaturgia de eso para una sola actriz, como trabajo como de monólogos, ¿no? pero yo ahí sí fui exclusivamente adaptador dramaturgo, digamos, no dirigí esos textos, sí me parecen muy interesantes y obviamente se me junta, está bueno que me lo traigas a cuento ahora porque así, como uno podría decir María Luisa en los años setenta, setenta, se ocupa de traer texto, traer, traducir, leer, difundir, textos de lo que se llama la segunda oleada feminista, como de Millet, de Falston, digamos, de las feministas norteamericanas que retoman el primer feminismo y lo reformulan, obviamente una autora como de Pentes abre toda esta época, es decir, si bien el texto tiene casi 15 años el de Virginia de Pente, sí está ligado a esta tercera oleada, a este nuevo movimiento que también es distinto al segundo, pero que va a poner otras cosas en cuestión y bueno, nada, digamos, pone un nuevo proceso que tiene que ver también con el siglo XXI, ya es como un movimiento más fuerte que es el que estamos viviendo hoy, y creo que no está concluido. Tal cual, sí, me acuerdo que en el 2000 se presentó una película en Bafisi, el título era así disruptivo, Vesmoa, me parece malísimo, pero me acuerdo la película impactante, esas películas que te marcan, no te olvidas más. Bueno, lo que pasa es que Bernice Pente, claro, ya sé, obviamente también tenía un afán provocador, un trabajo sobre el porno, un trabajo sobre la prostitución, es decir, ella está muy politizada con respecto a la mujer, a su cuerpo, a la apropiación de un cuerpo propio, bueno, todo otro camino muy interesante, muy discutible también, de hecho, hay todo un aspecto respecto del de la violación que tiene la teoría de King Kong, que es altísimamente discutible, ella para mí es una mujer brillante, aun cuando uno de pronto no comparta ciertas postulaciones, pero bueno, claro, Vesmoa es una película que fue, incluso fue prohibida en Francia, en su momento, después fue, pero quiero decir, fue muy escandalosa en su medio de origen. Me gusta el testimonio de María Luisa cuando habla de, ya desde chiquita, sortear los obstáculos cortándose el pelo, ella, para tener los mismos privilegios que sus hermanas. Bueno, también a María Luisa le tocó muchas cosas, le tocó también una familia muy rígida, muy tradicionalista, una educación que era la que estaba prevista para la mujer, casi diría como un ornamento del hombre, es decir, le tocó cosas altamente complejas, y también, en la medida en que María Luisa tenía cuatro hermanos, es decir, tenía dos hermanas y dos hermanos varones, vivir los brutales privilegios que tenían los varones con respecto a las mujeres, en su propia familia, más allá de lo que pasaba en toda la sociedad, sí, mismo desatendió el consejo del padre que destruyera el guión de la película Raúl de la Torre, ¿no? porque como que tenía miedo, o no sé si fue su primer largometraje. No, no, esto, claro, es cuando ella empieza a escribir, es que lo que pasa es que le pasó a María Luisa una cosa insólita, ella lo primero que escribe es Crónica de una Señora basada en una obra de teatro que es la Margarita es una flor que es una una obra de teatro que ella escribió y y Raúl de la Torre la leyó y le dijo esto podría ser una película le dijo adaptámela y María Luisa dijo no, no sé escribir un guión y él le dijo bueno, yo te ayudo y empezaron a armar un guión de eso y y era una crítica fuerte a su clase al mundo en el que ella pertenecía al mundo del polo el mundo de la clase alta argentina de la clase terrateniente etcétera etcétera que se preocupaba con el camino que había tomado para la comprensión de ese texto Raúl de la Torre de la película se habló mucho y también se habló de una cuestión existencial que plantea la película que es sumamente valiosa porque yo no sé si conoces la película pero la película tiene un punto de partidas sumamente interesante que es una mujer que de esa clase que lo tiene todo que es bella que tiene dinero que tiene hijos que tiene marido que tiene familia que tiene todo lo que alguien podría burguesamente desear tener tiene una par íntima amiga que también lo tiene todo y que después de una comida juntas al día siguiente se entera de que esa amiga se suicidó nadie sabe por qué entonces no cuento nada porque la película esto es la primera escena es decir la película empieza así no es esto la película pero es lo que le provoca a esta mujer existencialmente el hecho de decir lo inentendible es decir que había que no estaba en alguien que tiene como ese estado de todo clausurado todo beso todo es decir todo lo que hay que tener lo tiene era tan profundamente infeliz entonces bueno nada la película se vuelve existencial pues yo entiendo lo que le pasa a María Luisa de la torre un poco se burla de esa clase y en realidad ella iba por otro lado más que eso era decir mirar críticamente una cuestión sin subestimar el cuestionamiento y bueno y ahí discrepaba pero un poco ella vos viste la película ella dice quizás esas películas hubieran sido geniales o me hubieran parecido geniales a mí yo nunca hubiera dirigido quizás porque esas películas a mí no me funcionaron un día dije el tercer guión que escriba voy a intentar dirigirlo y también con el consejo de Sanzo que estuvo muy muy bien en entenderle su su visión como que en un sueño hermoso fue la la última película de María Luisa ¿sí? la película con con el actor italiano como Archero Mastroianni de eso no se habla de eso no se habla perdón un sueño hermoso es el documental que vi sobre sobre la película sobre la actriz sobre Alejandra Podestá exacto sí de Tomás de Leone que la vi en Bafisi el año pasado y me pareció brillante el documental yo me gustó mucho ese recorte que hace yo te quería preguntar sobre lo otro sobre cómo fue tu experiencia en ese rodaje de esa película teniendo un actor un consagrado y bueno cómo fue esa rodaje en particular este no fue increíble fue increíble fue increíble vivimos dos meses en Colonia con todo ese equipo con con él que siempre uno cuando ve esos personajes era grande Mastroianni Mastroianni murió joven pero era un tipo ya de de 70 o 71 años y es muy conmovedor ver un bicho de cine tan enorme como él que estaba en Colonia no lo podíamos creer y bueno él era el protagonista de la película junto con Luisina Brando pero estaba mucho en el rodaje y también como en todo rodaje tenía días libres y los días libres él iba al videoassist y se sentaba a mirar el rodaje de los demás actores se aburría en el hotel se quedaba en el rodaje los días libres incluso hasta llegó a tomar mate o sea se integraba completamente y sin sin ser argentino sin haber tomado nunca mate tomate por el hecho de compartir ese lugar uno lo veía y te dabas cuenta de que en eso había transcurrido su vida como de un set a otro set a otro set a otro set y que eso era lo que más le gustaba y por supuesto conversaba y contaba su vida y hablaba todos los idiomas que existen y el castellano no lo sabía pero lo inventaba y bastante bien lo inventaba qué sé yo y mirá y una cosa fascinante cada noche invitaba a comer a un restaurante de Colonia a un área del equipo una noche se iba con fotografía y cámara otra noche se iba con dirección otra noche se iba con vestuario otra noche se iba con arte digo para tener grupos chicos para poder charlar digamos que no fuera como una mesa kilométrica pero sí él pasaba sus días así metido adentro del rodaje qué lindo qué linda experiencia y bueno y siguió el impostor preguntarte cómo fue era un desafío enorme quiero suponer sí una bueno a ver por un lado yo trabajé mucho con María Luisa el texto la adaptación de ese cuento es un cuento largo de Silvino Campos casi casi la mitad de la autobiografía de Irene que es el libro al que pertenece ese cuento es casi una novel el 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 cuento en sí mismo es un cuento largo pero un cuento complejísimo muy atractivo un cuento casi metafísico porque es una historia que se cuenta dentro de otra historia también es como bucear en la mente de alguien esa historia y y y trabajamos largamente luego me quedé yo con el libro que también fue angustiante porque era un libro que habíamos hecho juntos y de pronto María Luisa desaparece me lega la dirección su familia acepta esta 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 propuesta que ella que ella hace Oscar Kramer lo produce él alentó mucho que esto sucediera así él apoyó mucho el proyecto y y luego fue otra tarea que fue como de apropiarme del proyecto porque yo había estado trabajando de otra manera yo estaba trabajando como realmente como un coguionista cuando el proyecto lo voy a dirigir bueno tuvo que caber en mi imaginario no sé cómo decirlo tuvo que 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 venir a mí y eso yo hice allí un trabajo de hecho volví a versionar el texto esta vez ya con Jorge Goldenberg con quien con quien yo ya conocía mucho pero digamos justamente necesité versionarlo repensarlo ponerlo en posición de contarlo yo y se puso en marcha el proyecto y es una película que tengo un cariño infinito por lo que representa en mi vida por lo que representa también como mi ópera prima nada tantas cosas y luego esto también fruto de un camino de conversaciones y y de una una cuentista tan extraordinaria como Silvino Campo tampoco conocida ahora es más conocida pero Silvino Campo en aquellos tiempos lo leíamos de fotocopias era la época en que los libros se agotaban y no existían nunca más ni en las bibliotecas con lo cual teníamos una especie de sistema de fotocopias que después años después Matilde Sánchez hizo una magnífica compilación sobre distintos trabajos de Silvino Campo y apareció el impostor y después se reeditó y hoy está Autobiola Fidelene pero no existía es muy lindo es muy lindo es muy lindo lo que hablás de estos libros y que se ve en tu película sobre María Luisa se ve creo que es la biblioteca de María Luisa en un momento que mostrás un living es la biblioteca de ella ahí trabajábamos lo muestro en fotos porque porque el impostor que es a propósito de esa película que aparece toda esta grabación lo que empezamos hablando transcurría en ese lugar por eso me gustaron tomar esas fotos porque si bien obviamente no son fotos nuestras porque no estamos nosotros allí pero son fotos de ese momento de esa casa que se sacaron entonces me gustó recuperar ese porque decir el escenario era ese allí nos sentábamos a hablar de eso es muy íntimo el documental y la verdad que te felicito y te agradezco por mantener viva el legado de María Luisa bueno esperamos que todos tengan la oportunidad de ver en el Festival de Mar del Plata online la película y también en presencial en Mar del Plata así que bueno agradecerte enormemente esta posibilidad que nos das de ver la película en carácter del preestreno y felicitarte nuevamente muchas gracias gracias por la conversación y nada invitar a todos a que a que se acerquen a conocer el mundo de de María Luisa muchísimas gracias Alejandro gracias a vos Che un abrazo un abrazo ¡Gracias!